que van a seguramente comentar lo que está pasando en estos momentos en La Moneda. Oye, hablemos con Alberto Mayor, que está en la línea telefónica, para tener una primera impresión interpretativa de este cambio de gabinete. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. A ver, ¿qué te ha parecido este cambio? ¿Qué podrías leer tú de lo que ha anunciado Piñera con este cambio de ocho ministros donde entran cinco y hay tres que se, digamos, redistribuyen? Sí, mira, yo tengo la impresión de que hay un efecto de humanización, entre comillas, del gabinete político. Es buena palabra. Un poco más, con una gran incertidumbre que el ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda que no pertenece a los grandes, grandes nombres del medio, que tiene buen currículo, que todas las cosas que se piden de los ministros de Hacienda en tiempos actuales, pero evidentemente es un nombre diferente. No es un nombre que tenga que ver con lo que estábamos esperando. Probablemente Rodrigo Vergara era lo que siempre había sonado como posible y no fue, y es interesante ese fenómeno, pero yo creo que de alguna manera el presidente asume que efectivamente habían ciertos actores que lo habían hecho mejor que otros en ese escenario y que lo habían logrado administrar mejor. Entonces, y ellos llegan al gabinete político, Ruhme, la misma Carla Rubilar. Es bien llamativo porque se informó primero que Triple War iba a ser el ministro interior y finalmente no ocurre eso. Probablemente el pasado, algunas declaraciones del pasado lo complican. Entonces hubo algunos movimientos de última hora que son relativamente habituales, que no tienen demasiadas matemáticas, pero yo creo que la gran pregunta más bien es por qué se le da de espaldarazo, por ejemplo, a la ministra de Transporte. O sea, yo entiendo perfectamente que no cabe ninguna duda de que la decisión del alza y tal cómo funciona el sistema, no necesariamente la ministra es justamente la persona más importante. Alberto, perdona, te puedo interrumpir para que escuchemos al ex ministro del Interior Andrés Cháudic y seguimos conversando, podemos también conversar sobre eso, ¿no? Por favor. Y para poder priorizar, atender, enmendar rumbos y poder responder con cosas concretas a esa necesidad que las personas han expresado en distintas ciudades del país, esa necesidad de mayor justicia, de mayor equidad, de que sean escuchadas y que puedan tener un mejor bienestar y mayor dignidad. El presidente lo ha asumido, lo ha escuchado, ha hecho un planteamiento al país y ha hecho un cambio de gabinete para que nuevas personas, nuevas, distintas personas puedan acompañar lo mejor en este cambio que se viene por delante. ¿En lo personal cómo está usted, Andrés? ¿En lo personal? ¿En lo personal porque se piensa que lo pueden acusar constitucionalmente? ¿Cómo está en lo personal? Yo en lo personal bien, tranquilo, he querido siempre poder cumplir mi deber con el mayor de mis esfuerzos. Si no lo he hecho todo lo bien o he fallado, pido disculpas porque lo único que he querido es trabajar acompañando y poder sirviendo a mi país. ¿Y la acusación constitucional? ¿Lo quieren acusar constitucionalmente a pesar de que va a salir del puesto? Eso lo tendrán que ver los parlamentarios. Yo y el presidente me ha pedido y yo lo he aceptado de inmediato dar un paso al lado y en ese sentido espero que eso, con este cambio, colabore a lo que el presidente ha señalado que es mayor serenidad, mayor tranquilidad. ¿Hay una autocrítica con respecto al manejo de la seguridad? Creo que... ¿Hay acusaciones de abusos policiales de los militares? El momento de la autocrítica ya uno la hace personalmente y la hará públicamente. Ahora es el momento... Ahora el momento es lo que dice el presidente, de abrir puertas, de abrir esperanza y de poder responderle a la persona. Muchas gracias. Ya va, Andrés Chávez. Bueno, fueron muchas declaraciones, pero bueno. Volvamos con Alberto Mayor. Le estaba escuchando, ¿no, Alberto? Sí, sí, por supuesto. No, mira, yo creo que en todo caso es un poco lo que ha pasado estos días, que el gobierno pasó de un discurso primero más beligerante, más estilo General Rommel, a un discurso más Mahatma Gandhi. Pero eso es la parte discursiva. Yo creo que lo central de lo que está haciendo el gobierno hoy día ha sido muy claro en tratar de ir derivando a que hay una situación en la cual eventualmente hay algún nivel de injerencia extranjera. Están con una tesis... Aquí hay una cosa un poco rara, un poco ambivalente en todo este juego, porque aparece ese discurso que hace a la derecha más dura y que la favorece a la derecha más dura. Por otro lado, hay un reglandecimiento del gabinete hacia un gabinete que tenga más capacidad de diálogo. y un esfuerzo de reconocer algunos elementos de la crítica social que se están planteando. Entonces, no queda claro si el gobierno ha tomado la decisión o no de entrar en un camino más reformista o si está buscando cómo hacer un ajuste que permita retomarla y parapetarse en una posición y evitar, digamos, que esto siga moviéndose. Claro, es la gran pregunta, ¿no? Pero no sé si se responde a partir de los nombres que hemos conocido. Porque también hay algunos ministerios donde uno podría echar de menos un cambio considerando la importancia social que tiene y también el comportamiento de quienes han estado a cargo en esta crisis. Tú nombrabas transporte. Pero podríamos también mencionar defensa, que, bueno, tiene todo que ver con la presencia militar de las calles, y con la violación de los derechos humanos. El Ministerio de la Mujer, donde la ministra Plata también desconoció tener antecedentes de violaciones, de abusos sexuales a mujeres detenidas. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que son sensibles carteras, ¿no?, de el tema social y que quedan ahí mismo con Maña Lech y Cubillos. Sí, tienes toda la razón. A tal punto que, en realidad, cuando tú pides un cambio de gabinete completo y dices, mira, que renuncie a todo y vamos a ver cómo queda, en general es porque uno se imagina que lo que va a pasar es que más bien va a dar una señal política potente de que independientes, incluso que no tengan responsabilidad, en general se da la señal política de que se van todos para que efectivamente venga algo nuevo. Y eso quedó muy matizado, por no decir completamente imposibilitado de decirse, por lo que se hizo. Lo que se hizo fue un cambio del gabinete político, que siempre es importante, pero no es una respuesta, podríamos decir, proporcional a los grados Richter del terremoto, digamos. O sea, aquí se liberó energía de 10 grados Richter y el cambio de gabinete es para 6,5. Entonces, evidentemente, aquí hay un delta de... que tiene que ver con esta idea de que el gobierno dice, mire, creo que esto fue un mal momento, pero podremos superarlo y podremos paraperarnos y quedarnos en una posición tal que podamos evitar los problemas. Yo creo que el problema es que los gobiernos, no lo digo en general, no con los gobiernos, los partidos en general, no tienen una tesis clara respecto a qué es lo que pasó. Ustedes se fijan, partieron la semana diciendo, ya entendimos el mensaje la semana pasada, y terminaron la semana diciendo, ya no hablemos más del diagnóstico y vamos a lo que vamos a hacer. Eso es muy raro. En general, uno necesita un diagnóstico para estas cosas. Y en general hay una mirada de evitar entrar en ese terreno, porque en ese terreno las responsabilidades políticas son muy grandes. Alberto, hablábamos al principio de esta transmisión de las expectativas, de lo que se está esperando en este gabinete largamente anunciado. ¿Tú crees que la ciudadanía se quedó con la expectativa ahí media corta? Yo creo que, a ver, para efectos de la primera foto, es fuerte porque salen nombres importantes, tipo Chadwick, Cecilia Pérez, qué sé yo, gente muy de confianza del presidente, por lo tanto, esa foto del gabinete político, el cambio se ve un poco más significativo, si se quiere. Pero evidentemente esa foto tiene matices, o sea, no es tan sencillo decir que esto es un cambio tan profundo, porque evidentemente yo creo que, de hecho, el hecho de que a última hora haya quedado finalmente Blumen interior y haya quedado Word en la Sede General de Gobierno, cambia un poco el panorama, porque evidentemente si la UDI llegaba interior y se mantenía al interior, había un triunfo político del partido y de alguna manera un otro acto de resistencia. Ahí se nota que operaron ciertos criterios y ciertos criterios de control de daño y Blumen evidentemente es un nombre diferente. Pero yo creo que en general la señal política más profunda, para la primera foto, la más profunda no es que el gobierno ha asumido que aquí hay un cambio, un giro copernicano, sino que ha asumido que pasó una crisis importante y la reconoce. Ahora, Alberto Mayor, hay una pregunta que es muy importante y yo no sé si la podemos responder ahora, pero que tiene que ver con conocer, saber, o al menos por ahora intuir, ¿qué efecto puede tener esto en la calle? ¿Te anima a algo en ese sentido? Mira, la verdad es que cada día que las cosas para el gobierno tienen más contenido político, que normalmente para los gobiernos, incluso para los gobiernos de derecha suele ser un problema, o sea, no les gustan esos días. Pero en este contexto, cada día que hay más contenido político, más discusión política, es un día ganado. Porque vienen de un conjunto de días donde lo que había era saqueo y destrucción. Entonces, evidentemente, para ellos es un día ganado el hecho de que se esté discutiendo respecto a los ministros, y se va logrando avanzar en términos de vertebrar una respuesta política a esto. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que es complicado de esta tesis, que yo sugiero que es lo que se está viendo, no la tengo todavía totalmente clara, pero creo que el gobierno está pensando más bien en parapetarse y seguir ajustes mediante, más o menos en el camino que llevaba. Yo creo que lo complejo de esta tesis es que evidentemente aquí se quedó de manifiesto un problema real que está por detrás de lo visible, y que ese problema se reflejó, y que hay que resolverlo. Y que el gobierno sigue parapetado en eso, el problema no es los siguientes días, que tal vez logren cierta calma, sino que son los siguientes meses. Se quedan dos años de gobierno, y si no dan respuesta, esto puede ser más complicado. Entonces, y más complicado que lo anterior, es algo bien complicado. Alberto Mayor, me interesa tu opinión respecto del tema de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. ¿Cómo ves esa movida? Un error. Un error político, sí, un error en términos de estrategia. Carece de jugada alguna. No estoy hablando de si se la merece o no se la merece, porque la acusación constitucional no es que se merezca o no se merezca. La acusación constitucional es el problema de si son efectivas o no para una estrategia, y están en sintonía con una relación con los hechos que están aconteciendo. No, yo creo que si el martes pasado alguien decía que era posible, yo digo, sí, en ese momento hay una temperatura, hay unas condiciones, hay una cantidad de errores muy grandes que permiten pensar en una acusación. Hoy día, nuestro gobierno lo haya hecho demasiado mejor desde el martes pasado en adelante, pero más o menos las cosas han ido tomando cierto cauce. Es evidente que no se va a aprobar la acusación constitucional, es evidente. Entonces, ir a jugar a que uno va a perder otra acusación constitucional, es un juego que no tiene mucho... ¿Y cómo crees que se debiera saldar, pagar, responsabilizar, con seriedad, ¿no?, el tema de los derechos humanos? Bueno, primero que hay que esperar el informe de Naciones Unidas, yo creo que va a ser una cosa muy contundente en términos de dar claridad respecto a si hubo, de qué manera, y si fue algo que fue, y esto es lo más importante, si fue algo que fue aceptado, permitido, táctica o específicamente por las autoridades. Ese es el gran tema de fondo. O sea, no solamente si ocurrieron hechos que constituyen los derechos humanos, sino además, efectivamente, si hubo alguna clase de condición que lo propiciara. Y eso es muy complejo de establecer, pero eso es lo que está seguramente en investigación. Pero eso hay que esperarlo. Y eso es una acusación fundamentalmente contra Andrés Chávez, en principio. Yo creo que haber dado por quemada esa acusación contra Chávez y haber pasado directo a Piñera suena un poco... De hecho, ni siquiera sabemos por qué. O sea, no se ha dicho por qué. Entonces, es muy complejo. Y además que algo no se va a aprobar. Entonces, ¿qué viene después de eso? Y además no es algo que lo que la ciudadana está pidiendo hoy día es que venga un paquete de medidas que todos digamos... Ah, ya, se entendió. Eso es lo interesante. El paquete de medidas que venga es lo más importante. Vamos a esperar a eso y a estar atentos. Alberto Mayor, muchas gracias. Bueno, y te escuchamos seguramente los próximos días ahí en Nacional Informativo para seguir masticando este cambio de gabinete. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, que estés bien. Chao. Bueno, ahí está Alberto Mayor. El miembro importante de Sonar Informativo todos los días jueves hoy dando su mirada por este cambio de gabinete que, claro, como él decía, tiene un mensaje fuerte, pero también hay que ver qué sigue a continuación. Las medidas, lo que los nuevos ministros vayan a decir, lo que va a decir la vocera nueva, Carla Rubilar, lo que va a hacer o decir también el nuevo ministro... Rosarioloo, Ya no,